Sí, claro, claro, hemos estado siempre en contacto con él desde que pues era diputado local, siempre ha tenido una cercanía con la organización porque pues el Omar es gente igual que nosotros, ¿no? Que viene de la talacha y viene del campo, entonces de cierta manera nos identificamos mucho con la tarea de él porque pues ha estado siempre presente cuando en cubrir necesidades se trata, en cuando fue, como te comento, cuando fue diputado local, ahora que estuvo en la Secretaría de Economía, también tuvimos unos acercamientos para tratar algunos tipos de apoyo en lo que respecta a proyectos que manejaban ahí en la Secretaría de Economía, ¿no?